Este es el país que nos ofreció Guillermo Lazo durante su investidura como presidente de la república aquel 24 de mayo de 2021. Hoy se inicia el camino al ecuador del encuentro. No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie, gobernaremos para todos, tengan la opinión que tengan. Se acabó la persecución política en el ecuador. El encuentro decía Lazo, pero los primeros tropiezos en su gobernabilidad comenzaron con la asamblea nacional, cuando echó abajo un presunto pacto con el correísmo y los socialcristianos. Estos últimos lo habían ayudado a llegar al sillón de Carondelet. Esta intención de estos mellizos conspiradores es desde el primero de mayo del 21. ¿Por qué? Porque como no acepté un pacto e hice bien al último minuto, quedaron juntitos y pegaditos ellos dos. Y claro, me cogieron odio por eso. No les importa el ecuador. El uno vive en Bruselas y el otro creo que se pasa en Miami. Aquí hablo yo con Guillermo Lazo. Por favor, firmen comunicado autorizado ya por ti. Autorizado ya por ti. Es urgente. Texto ok. Solamente faltan ustedes. Aquí está la llamada. Y aquí está la otra. Y le correspondo. Hecho. Hecho quiere decir sacado. Notificado a Juan Fernando. Juan Fernando Flores. El operador de creo en la salida de la cueva. Viéndolo de forma integral, nunca tuvo una hoja de ruta clara en materia política. Y más bien hizo de cuenta como si nunca existieron esos adversarios políticos. Lo que le dejó una credibilidad en el piso y tensiones en todos los frentes. Tampoco pudo lidiar políticamente con los distintos sectores sociales, económicos y políticos que han presentado quejas, plantones y reclamos a lo largo de esta administración. Y de aquello hay mucho que analizar. Las rencillas en lo político se fueron acrecentando y derivaron en bloqueos legislativos a sus propuestas en 2022. Como la reforma tributaria, que entró en vigencia por el ministerio de la ley porque la asamblea no dio paso a su aprobación ni a su archivo, o el proyecto de ley de atracción de inversiones que fue archivado. Es que con los 49 asambleístas de UNES y los 18 del PSC como enemigos, la situación se le puso color de hormiga. En lo político social se abrió otro frente. En junio de ese mismo año, Lazo enfrentó un paro nacional indígena de 17 días que lesionó aún más sus intentos de gobernabilidad. Con Leonidas Issa en la cabeza, el presidente enfrentó una artillería que le costó al país 6 fallecidos, más de 500 heridos entre manifestantes, policías y militares, destrucción de vehículos militares y unidades de policía comunitaria, 5.200 eventos de alteración pública según la policía y las fuerzas armadas, y pérdidas económicas y materiales por 1.115 millones según el Banco Central del Ecuador. Con Francisco Jiménez como ministro de gobierno y mediador de la crisis, las diferencias crecían y tuvo que intervenir la iglesia católica. A lo largo de su gestión en el ministerio, Jiménez intentó acercamientos fallidos con el legislativo, lo que obligó al gobierno a impulsar una consulta popular referendo que se votó en las urnas en febrero de 2023. Tenía ocho preguntas sobre extradición de delincuentes, autonomía de la fiscalía, cambios a las funciones al CPCSS, reducción del número de asambleístas, entre otros temas. Pero los 17,17 millones de dólares que costó el proceso quedaron en la basura, luego del revés electoral de los ecuatorianos a un presidente que para entonces tenía apenas el 30% de aprobación, frente al 70% con el que empezó su mandato. Como era de esperarse, en esos comicios ganó el no, el no alazo. Con estos resultados rodaron las primeras cabezas, la de Francisco Jiménez y la de su hombre de confianza, aparicio Caicedo. Y entre el tira y jala llegó el 17 de mayo de 2023. A una semana de cumplir dos años en el poder, el mandatario anunció en cadena nacional una histórica decisión, la disolución de la asamblea, o también conocida como muerte cruzada. Y aunque dio sus razones... Una solución que además responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Sus detractores Y en el León de Troya, que ahora forman parte del caso Encuentro, más el casi olvidado Pandora Papers, mancharon la administración de Lazo, que para expertos tiene gran deuda en gobernabilidad. ¿Qué le queda debiendo el presidente Lazo? Le queda debiendo institucionalidad. Le queda debiendo confianza de los ciudadanos en que las instituciones son sólidas y trabajan para el bienestar. En materia de lucha contra la corrupción, pienso que no se han implementado los mecanismos suficientes desde la presidencia para poder tener sistemas, programas de control de corrupción. No ha existido una purga, tanto dentro de ministerios como en lo que es fuerza pública. Recordemos que el tema del señalamiento del embajador de Estados Unidos cuando le dijo, señor presidente, usted tiene narco generales, aún no ha sido aclarado. El gobierno de Lazo termina tablas en gobernabilidad con el de Moreno. Porque a la final del día no existen mejores condiciones que permitan articular decisiones políticas con el legislativo. Todavía no, si bien es cierto, no es competencia o atribución del gobierno central de nombrar contralor general del Estado, pero tomemos en cuenta que más tiempo va el contralor subrogante que el propio Lazo en el poder. Y más aún, cuando perdiste una consulta popular que de alguna forma pretendía dar mayor estabilidad al país generando nuevos sistemas de designación de autoridades. En lo que respecta a impases, Lazo no solo frenteó a la oposición local. En marzo de 2023 hubo una pelea diplomática con Argentina por la ex ministra del Correísmo, María de los Ángeles Duarte, sentenciada por corrupción y que se les fugó en las narices a las autoridades ecuatorianas. En contraparte con lo internacional, el retorno de Ecuador como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU luego de 31 años de ausencia ha sido un acierto de su presidencia. A Lazo le quedarán los recuerdos de esta aventura de dos años. Porque si algo supo hacer bien es viajar por el mundo. Y lo hizo hasta ahora 30 veces. Con los dos últimos destinos a Perú, Colombia y Estados Unidos. En todo este camino pedregoso, solo ocho ministros lo acompañan desde que inició su mandato en 2021. Con un total de cuatro ministros de gobierno. Y cuyo matiz para variar fue la crisis de comunicación. Con un total de cuatro secretarios en esta cartera. Ha debido llegar un banquero para lograr estos objetivos. Pese a que se va de la presidencia con un 88% de desaprobación y con una gobernabilidad en pedazos, el presidente cree que nos deja un mejor país. El próximo presidente recibirá un Ecuador con su democracia fortalecida, con la institucionalidad recuperada y reposicionado internacionalmente. Soy Teresa Menéndez para La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias! ¡Gracias!